hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un dulcecito una botanita un no sé cómo llamarlo que encontré en la tienda de miniso este ya lo tengo desde hace suficiente tiempo y me gusta a veces dejar los productos en un almacenaje ideal o idóneo según la fabricante para demostrar si en verdad es que se mantienen tal como lo dice el fabricante y en esta ocasión creo que sí la galleta es una galleta cubierta sabor chocolate blanco y son pretzel con chocolate blanco 80 gramos tres suficientes lado de la bolsita resellable que eso me gusta el snack me hizo lo más deli y me costó 39.90 esto fue un unboxing que ya hice hace mucho que lo pueden ver en el canal y además decirles que todas estas botanas están en la caja cuando ya vas a pagar ahí los vas a encontrar en miniso aquí trae un código que no sé qué es lo que te despliegue por acá lo estaré poniendo a ver qué es lo que te muestra y dice pretzel time lo más deli hashtag está en miniso www.miniso.com.mx están todas las redes sociales para que lo sigas y nos dice que son es la cobertura de sabor a chocolate blanco son azúcares añadidos grasa vegetal leche entera en polvo si tiene leche ojo con eso y que el pretzel es harina de trigo azúcares añadidos sacarosa jarabe malta sal y muchas cosas más y nos dice que puede contener cacahuate nuez almendra o arroz inflado así es que me imagino que las personas que son alérgicas a ellos pues deben de evitar de comprarlas vamos a abrirlo tiene un abre fácil eso me gusta me gusta que tenga de fácil y lo padre pues es eso mira tiene el abre fácil pero aún así trae este cerrada la bolsita de repente lo sabe fácil a la bolsita viene abierta y está bien encerrada entonces me imagino que el producto viene muchísimo más este completo mira ahí se ven los pegotes porque pues la temperatura hizo calor hizo frío y demás entonces se medio quisieron derretir por eso vienen así pegotes pero mira aquí hay uno solito completito pretzel con cobertura sabor chocolate blanco mira nada más qué belleza qué belleza qué belleza quise el pretzel de toda la vida y la cobertura no ahí está vamos a probarlo de esta parte debe saber aparecer como el corriente es correcto sabe el pretzel común y corriente crujiente muy bien y ahora vamos a probarlo la parte que tiene cobertura sabor chocolate blanco muy rica la combinación de usted chocolate blanco chocolate blanco sí te va a encantar es una mezcla perfecta del pretzel lo salado con dulce del chocolate blanco muy rico muy recomendable súper crujientes miren a esto me refiero esto pasa por el cambio de temperatura pero no es cuestión de ojalá alcance no significa que el producto esté mal mira acá vienen unos más separados así que yo te recomiendo que si vas a comprar este producto no hagas lo que yo sino que lo compres y también el resellado funciona perfecto lo compres y lo consumas lo más pronto posible porque si no te va a pasar eso que se empiecen a pegotear todos no más y dice en un área donde haga mucho calor o lo compras en verano que están las temperaturas muy muy altas mira nada más qué belleza pretzel con chocolate blanco de miniso cuéntame tú has probado este producto has probado las botanas de miniso recuerda cerca de las cajas de donde se cobra es un precio bueno por 80 gramos sea más interesante gracias por ver por compartir por comentar y nos vemos en el siguiente chao